Las autoridades sanitarias de Nicaragua reportan aumento en los casos de dengue. A través de una nota de prensa, el Ministerio de Salud dio a conocer que hasta el 16 de julio se contabilizan 2.999 casos sospechosos de dengue y 80 casos confirmados, con un aumento del 19% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía durante la semana, hubo 1.357 casos de neumonía, para una disminución del 19% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, se reportan 82 casos positivos de malaria, para un aumento del 21% de casos con relación a la semana anterior. Durante esta semana reportan un caso confirmado de leptospirosis, al igual que la semana anterior, y no se reportan fallecidos durante lo que va del año. Se realizaron 274 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 116 casos positivos. En lo que va del año, se registra un total de 782 casos positivos de esta enfermedad, un aumento del 31% en relación al año pasado. La Organización Panamericana de la Salud, a través de su reporte semanal sobre los casos de dengue en Nicaragua, contabilizan un acumulado de 56.780 casos sospechosos de la enfermedad en Nicaragua, en lo que va del 2023. La capital es el departamento con mayor número de casos sospechosos, totalizando 5.245. Ginoteca contabiliza 4.707 casos. Le sigue Matagalpa con 4.702 casos y Granada con 4.020 casos sospechosos. Con respecto al 2021 y 2022, durante las últimas semanas del 2023, se han superado las cifras de casos sospechosos de dengue en Nicaragua, según la OPS. En las últimas semanas, los nicaragüenses han sido afectados por una carga viral, que provoca fuertes fiebres, dolores de cabezas y, en algunos casos, vómitos y diarreas, lo que hace sospechar a los médicos que se trate del dengue. Para Noticias 12, Luisa Centeno.